Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Con información de muscles ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, qué grande. Hoy es un día especial porque ya estamos cumpliendo más y más emisiones, como les decíamos la semana pasada, ya arrancar la tercera temporada con auspiciantes, con los amigos que nos van acompañando, decimos, en este contexto de país y de mundo. Y para una pyme argentina estamos muy contentos, si se le puede llamar y si podemos decirnos contentos. Así que, pero bueno, es fruto del trabajo, de la dedicación, como todos los que nos acompañan lo hacen. Y quiero agradecerle a los marvasos que nos abren las puertas de comedios, a Tincho de Estefano en la producción, Javier o Gerardo que siempre están ahí en la operación. Y bueno, y obviamente a la gente de Sanity Free que nos acompaña, con el amonio cuaternario, a Vanessa Durán, que la verdad que está haciendo un trabajo de coach, más allá de todo lo que hace con sus productos, a Snoop Consulting, todo lo que es transformación digital, a Be Connected, los amigos de Be Connected con internet inalámbrica. Internet, ellos le dicen de respaldo, pero creo que ustedes ven bien siempre los vivos que hacemos, así que para mí no es de respaldo, sino de primera línea, uso la otra de respaldo, por las dudas, pero si me olvido de cargar la batería, pero esto tiene batería, así que tengo internet en todos lados y feliz de tener auspiciantes y estar con todos ellos y obviamente el Instituto PYME Banco Ciudad, a quien agradecemos. Así que bueno, vamos con la plaquita de Spotify en nuestro programa número 83, que eran. Les pido que nos sigan en Ideas Generadoras, el canal de Spotify donde estamos ya desde, también esta es la segunda temporada, que creo que la semana que viene ya me dan el arte nuevo, porque es la segunda temporada y vamos a lanzar con estas dos semanas, no estamos grabando podcast, pero igual tiene varios para escuchar, y ya vamos a lanzar con el nuevo arte, segunda temporada del canal de Spotify, así que también contentos. Y bueno, para no retrasar a nuestro invitado, les pido la plaquita de números uno como siempre, y así le damos la bienvenida. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Hola, muy buenas tardes. Daniel Dimare, ¿cómo te va Daniel de Rasti? Se encarga de director de marketing y relaciones institucionales, nada más y nada menos en este mundo. ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan? Gracias, gracias por estar con nosotros nuevamente, como nos vas acompañando año tras año, y es un lujo tenerte y hablar con gente como vos, y hace falta porque los comentarios que uno va escuchando, este no es un programa de política, ni de economía, ni nada que se parezca, pero el contexto, pandemia, y bueno, y guerras políticas, no importa de qué lado, yo no me paro en ningún lado, simplemente guerras políticas afectan mucho a la pyme, al emprendedor, vos estás en ese mundo, ayudás, asesorás, dan charlas más allá de tu empresa, obviamente de tantos años, pero quiero, te voy a pedir una reflexión inicial, tal vez, y si no estás de acuerdo con lo que digo, decís, Juan, no estoy de acuerdo por tal cosa, y esto es una charla abierta, profesional, y, pero, ¿sabes qué? A mí me duele muchísimo hablar con empresarios pymes o emprendedores que dicen, che, me quiero ir, o sea, me quiero ir del país, o sea, no es que están pensando cómo hago con el negocio, no, 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 lo que tengo, tengo miedo a arriesgarlo acá y me quiero ir, o sea, y duele escuchar a Argentina, viste, cuando dice, Argentina duele, a mí me duele ser argentino y tener que estar escuchando colegas que están diciendo eso. Sí, la verdad es que las pymes y, bueno, y cualquier empresa, lo que necesita son reglas claras y un poco de previsibilidad para saber qué hacemos, porque, digamos, las pymes tenemos que definir en qué invertir, cómo invertir, si tomar más gente, si avanzar con un diseño y un desarrollo nuevo de algún producto, entonces, la falta de previsibilidad hace que uno tenga que estar ahí titubeando a ver qué hacer o no hacer, y por eso sería bueno que haya, digamos, algo claro como para que todos podamos saber cuál es el rumbo y después, bueno, y seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es invertir en el país y buscarle la forma, nosotros siempre decimos que, mejor dicho, mi viejo dice, a nosotros, a los políticos nos pasan la música y nosotros tenemos que aprender a bailar la música que nos pase, y un poco es así, si vos te pones a pensar, salvo que digas, bueno, tiro todo, cierro la fábrica, me voy afuera y me pongo un supermercado, pero uno que se hizo acá, que tiene raíces, que tiene inversiones y tiene una ambición como la nuestra, que es tan noble de hacer, darle entretenimiento útil a los chicos y a la familia, es una pena que uno piense en eso, tenemos que buscar la forma y ojalá los políticos nos acompañen con pautas claras. Claro, a mí me sucede que, vos conocés bien Vistash, la organización de CEOs, yo estoy en un grupo, aparte de ser speaker, de dar charlas, estoy en un grupo, mi coordinador, mi chairman, tiene otros tres grupos al margen del mío, y son aproximadamente 45 personas, de las 45 personas, 9 se fueron del país, o sea, ya se fueron 9 que 7 vendieron directamente sus empresas y 2 pusieron un gerente general y la manejan desde el exterior, uno en Uruguay y otro en Estados Unidos, pero vos decís, 9, en un pequeño grupo de empresarios pyme que empresaron hace 10 años uno, 15 el año el otro, 40 y pico otro, o sea, 9 empresarios en los últimos 3 meses que se hayan ido, y el problema más grande es que dicen, no hay institucionalidad, o sea, no vemos, no es por un tema, la inseguridad y el tema instituciones, o sea, eso es lo que se quejan, no es porque les vaya bien o mal el negocio, porque de hecho hay algunos que pusieron hasta un gerente general y dicen, resigno ingresos, pongo un CEO y me voy a manejar de afuera, o sea, me duele, viste, porque uno que todos le ponemos tanta energía en Argentina, lo que hacemos, este humilde programa de radio es energía pyme, no porque lo hacemos nosotros, si vos me entendés a dónde voy, cada pasito que damos, viste, y te rodeas de gente, y todos vivimos de esto, y decís, qué feo, pero bueno, para ponerle un toque de positivismo al tema, que sé que vos trabajás, obviamente, relaciones institucionales y marketing, pero con los desarrollos que hacen para chicos, cuando la tecnología con el RASTIC, y toda la parte de innovación, programación, toda la parte que se ha destinado a programas escolares, cómo lo fueron llevando en medio de la pandemia, porque nosotros hablamos el año pasado, me acuerdo, pero digo, cómo lo fueron llevando y cómo hicieron el puente con este año, porque viste que arranca medio presencial, medio no, ni para hablar de lo que está pasando ahora, no, digo, que se mezcla, es un mix entre lo virtual y lo online y lo presencial. Sí, a ver, nosotros el año pasado veníamos invirtiendo mucho en lo que es equipamiento de robótica para las escuelas, después empezó la cuarentena, y ahí lo que hicimos fue desarrollar tanto capacitaciones, como materiales digitales, abiertos para todos los profesores, los padres, para que puedan enseñar a los chicos robótica y programación, y después para fin de año firmamos un acuerdo con Santillana, para que junto a los libros modo blog, que son para aprender tecnología, en los últimos grados de la primaria, también ellos puedan ofrecer los equipamientos RASTIC, de hecho los libros están hechos, las actividades están hechas en base a los equipos de RASTIC, y bueno, eso fue como para invertir y esperar a ver qué pasaba en el 2021 apostando a la presencialidad, así que por ese lado empezamos bien, porque sirvió, y bueno, seguimos invirtiendo, desarrollamos también un sistema que es para programar en forma virtual los robots de RASTIC, digamos que los chicos los que aprendieron en la escuela lo pueden aplicar en sus casas, en forma remota, para programar un pequeño robot, y seguimos invirtiendo en eso, creemos que la educación en tecnología en el mundo ya es una tendencia, y acá en Argentina ya empezó, y creemos que va a avanzar, y es un mercado importante para nosotros, y un desafío para RASTIC, que es una empresa de juguetes que entretienen en forma útil, poder también ayudar a aprender jugando. Claro, claro, bueno, esto, yo me había quedado con el acuerdo que estaban por hacer en Santillana, porque hablamos antes del fin de año, entonces digo, avanzó esto, y por eso te agradezco que nos acompañes año tras año, porque uno va viendo la evolución de los proyectos, que está buenísimo, y más allá que el público se renueva, como dice Mirta, pero acá tenemos el pyme que te escucha, el emprendedor, y decís, mirá, estaban desarrollando, después podemos hablar de Corpo RASTIC, de todas las licencias que ustedes tienen, pero digo, para los programas de empresas, pero digo, está buenísimo que vos decís, bueno, lo que estaba destinado a la educación como una inversión de ustedes, y más allá de agregar tecnología al RASTIC, por un lado, o sea, realidad aumentada, todo lo que habíamos hablado en su momento, que ahora lo podemos repasar, está buenísimo esto del proyecto de robótica y programación, y bueno, convenio con Santillana, porque decís, bueno, invertir como la empresa de juguetes, o sea, no se queda con los juguetes, sino que agrega tecnología, no compite con las plataformas de juegos digitales, sino que acompaña, y por otro lado, vas educando y vas invirtiendo en las nuevas generaciones, para que siga la marca en los niños que serán los adultos del mañana. Así es. Sí, esto es genial. Vos, ¿cómo estás viendo ahora el tema del mercado? Porque vos, obviamente, el canal Juguetero es tu canal, entonces digo, ¿cómo se están adaptando a estas crisis? Porque una vez me tocó hablar también, antes de fin de año, con un sindicato de jugueteros, esto que me estaba explicando, que no vendían mucho online y todo, y digo, bueno, ¿cómo RASTIC está ayudando a esos canales a que vendan más eficientemente y que profesionalicen la venta? Porque veo que también hay mucha PyME que la verdad que se va quedando en el camino por no profesionalizar, por no cambiar. Sí, acá en Argentina lo que sucedía era que hay muchas jugueterías y quizás no estaban todas preparadas para el e-commerce, inclusive muchas de ellas ni redes sociales tenían, y eso nosotros lo empezamos a ver al principio de la cuarentena, porque veíamos que había pocas jugueterías que recompraban, y entonces ahí indagando un poco con los clientes, que esa fue una misión un poco de mi viejo que le dimos, de llamar uno por uno a los clientes en un llamado así bien personal, y bueno, y rastrear a ver por dónde andaban los jugueteros. Y bueno, ahí detectamos que no tenían redes, que no tenían e-commerce, algunos vendían por WhatsApp únicamente, y lo que hicimos ahí fue organizar con la gente de Mercado Libre y con la gente de Tienda Nube, organizamos charlas exclusivas para los jugueteros, digamos, que solo le hablaban a ellos, le daban todos los tips como para iniciar, le daban todas las pautas como para que ellos aprendan a este nuevo camino, y por suerte viven muchos resultados, en muchos casos hasta nosotros les exportamos toda la base de datos de cada producto, la foto de los productos para dárselas y subírselas directamente a la tienda de ellos. Y bueno, y eso seguimos haciéndolo, estamos ayudándolos como para suministrarle algunas promociones para que ellos difundan en sus e-commerce, que ellos puedan hasta tener las imágenes todo digitalizado, bien hecho de Rasti, y bueno, y todo eso ayuda a que de a poquito el canal vaya tomando la rienda de tener su propio e-commerce, y bueno, adaptándose a la nueva realidad que hoy en día, digamos, sigue siendo importante este canal de e-commerce, y bueno, y ayudándolos, porque esto es, somos todos pymes, entonces tenemos que trabajar uno con otros, y bueno, si uno puede ayudar, puede asesorar o facilitarle los conocimientos, creo que es la mejor forma de avanzar todos juntos. Una parte maravillosa que ustedes mismos, o sea, te voy a poner desde el lado del proveedor, o sea, el proveedor de juguetes, al que tiene el canal, al que tiene la juguetería, lo está ayudando a profesionalizarse para que venda, entonces, todas las cosas que, o sea, me encanta, como digo, el propósito nuestro es ser la caja de herramientas. Bueno, vos me estás tirando humildemente, sí, lo hablás natural, pero me tirás tantas herramientas, como decís, che, estamos hablando de meternos en educación, en proyectos corporativos, en dar licencia, bueno, en este caso, ayudaste con Tienda Nube y Mercado Libre a generar Marketplace para que el juguetero se profesionalice y no funda, y después, obviamente, en ese Marketplace pone hasta un competidor tuyo, puede estar, o hasta, pone cualquier juez, pero no importa, o sea, vos le das la herramienta que quiera agarrar la garra, y encima lo ayudás a que, bueno, obviamente la imagen de tu compañía, que tenga las mejores fotos, que esté bien colgado, que esté como corresponde, pues cada proveedor también hará lo suyo, pero, pero digo, sin egoísmo de ningún tipo, al contrario, es tirarte, o sea, obviamente es tu canal, porque es donde si ellos se desarrollan mejor para ustedes, pero, pero acá no, no hay, evidentemente, interés de nada, y es ayudarnos entre pymes, entonces eso es súper loable y valioso, y es un gracias, porque la verdad que no hay muchas empresas que hagan eso, para el mundo pymes, ¿no? Lo hablo desde una pyme que no importa que no sea juguetero, pero digo, ojalá muchos sabían lo que hacen ustedes. Sí, yo creo que es mínimo, pero bueno, siempre pensando en esto, en el, en crecer todo junto, digamos, si él crece cualitativo y cuantitativamente, voy a crecer yo también, seguro que en la tienda que arme va a estar mi, mi competidor, mis colegas, fabricantes, pero, pero crezcamos todos, digamos, démonos todo una mano y salgamos adelante todos juntos. No existe, es como cuando hablamos de los que vivimos, yo vivo en Pilar, en un barrio, en un barrio cerrado, entonces vos decís, claro, pero esto pasás el alambrado y no sirve nada que sea Kosovo, que sea un territorio de guerra, ¿viste? O sea, o estamos bien todos, o está todo mal, o sea, no importa que quien viva donde viva, tenemos que estar bien, porque tenés que salir a la calle, tus hijos van a crecer, tenés que salir a la calle, tengo hijas chiquitas, 8 y 10 años, entre unos años me van a querer salir, y no podés vivir encerrado tras murallones, ¿viste? O sea, esto es lo mismo, es el mercado de competencia, la pyme, tenemos que salir todos adelante. Y al principio de la pandemia me gustaba decir, cuando me tocaba una charla, tratemos los que podamos no cortar las cadenas de pavos, porque era lo primero que se estaba cortando, que estaba terrible el año pasado, a fin de marzo, al principio de abril, cuando ya había explotado la pandemia y estábamos todos encerrados, y porque somos un eslabón de esa cadena, o sea, nosotros cortamos una cadena de pavos, hasta algunos que se avivaban, lo hacían de vivos, no porque estaban reventados, entonces digo, todos los que podamos, mantengamos a nuestros proveedores, hagamos alianzas estratégicas, veamos posibilidades de pavos, aunque sean dilatados, pero si cortamos la cadena no nos olvidemos que somos un eslabón de esa cadena, entonces el corte nos va a llegar tarde o temprano a nosotros también, y nos tenemos que ayudar entre todos, la verdad que en estos momentos que el mundo está en crisis, y bueno, y particularmente somos argentinos, tenemos eso que hablábamos al principio, que tiene un condimento a parte de la pandemia, pero bueno, el tema que a mí me encanta, porque ustedes, más allá de ser una marca de juguetes y todo, como yo te decía, que le incorporaron tecnología al juguete, la realidad aumentada, todo lo que evolucionó durante este, desde el año pasado, ahora ha evolucionado, como para que nos cuentes, porque yo veo que hay mucha gente, una de las charlas de radio, y cuando hicimos un link ahí mano a mano también, más visto fue el tuyo, entonces digo, hay mucha gente que lo vio, y nosotros después lo seguimos replicando en redes, qué sé yo, y digo, cómo evolucionó y qué han incorporado a esto, porque no paran nunca, la innovación es eso, es innovar constantemente, es una mejora continua. Sí, nosotros lo que venimos haciendo es tratar de pensar y desarrollar productos acorde a los presupuestos de acá, de Argentina, y tratar de hacer productos para que los chicos puedan jugar en forma rápida, en forma dinámica, y que no tengan que estar mucho tiempo armando cosas gigantes, por lo menos los más chiquitos, con pocas piezas, entonces estamos desarrollando y vamos a lanzar próximamente un producto con las piezas más largas, más grandes de Rasti, que la idea es esto, que pueda armar construcciones grandes, pero con pocas piezas, digamos, muy fácilmente, construcciones así bien sintéticas, pero que el chico pueda manipular, pueda jugar con ellas, y después también fuimos avanzando con productos, por ejemplo, de la línea BIMB y de Zonajeros, que nosotros las vendíamos en cajas, también lanzamos algunos modelos en Flowpack, que es ese packaging plástico flexible, tipo las bolsas del jabón líquido, como para que tenga una presentación bien vistosa, pero bien cerrado, cosa de que si eso tiene que estar manipulándose en una estación de servicio, o en una farmacia, que sea un producto que está cerrado y no se puede acceder al producto y llegue en perfectas condiciones a los consumidores, en ese caso a los bebés, digamos que en ese caso lo que hicimos fue evolucionar con el packaging, y después para este año lo que hicimos para el inicio de las clases también fue desarrollar unos kits de materiales que se llaman Aprendizaje Basado en el Juego, que se llaman ABJ, que lo que generamos fueron materiales didácticos para la primaria y para jardín, para que las madres o los profesores y las maestras con algunas piezas básicas de Rasti puedan enseñarles matemáticas, números romanos, geometría, los puedan hacer hablar a los chicos y contar historias, y esto es un material que, como se vino de golpe este nuevo cierre de escuelas, lo subimos enseguida a internet para que todos accedan en forma gratuita y puedan jugar con sus hijos y aprender jugando, esta es la función de estos kits ABJ, y bueno, tenemos materiales, como decía, de jardín, después de 6, 7, 8 años, y después el segundo ciclo que es 9 a 10 años, de 9 a 11 años, perdón, también con un montón de actividades, se pueden bajar desde rasti.com.ar barra educación barra ABJ con minúscula y larga, y ahí pueden descargarse 3 ebooks con toda esta información y pueden ponerse a practicar y a estudiar jugando. Sí, 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 es maravilloso, y para, porque estudié el tema, lo sigo y los leo, contanos ahora el tema de rasti con producción inclusiva, o sea, cómo generar oportunidades con alianzas, y que sea algo que realmente ayude al prójimo, como estabas antes ayudando a las pymes a través del marketplace, pero bueno, que generar un camino para creación de trabajo genuino, todo para gente con discapacidades, es hermoso también. Sí, como dice Alberto Levy, digamos, son pequeñas iniciativas de responsabilidad social, digamos, somos una pyme y hacemos lo que está a nuestro alcance, y bueno, una de estas iniciativas, pensando en los demás, es una alianza con la gente de red activos, con la usina, donde en uno de los casos lo que hicimos fue darles a ellos, a su equipo de creativos, junto a personas con discapacidad mental, que piensen, que creen un producto distinto, que es el rastri sorpresa, son pequeñas construcciones, que vienen en un packaging sorpresa, que no sabés qué podés armar con eso, y bueno, y ahí crearon tanto las construcciones, como los packaging, y bueno, y tenés cosas como un perro drilo, que tiene la historia de que el papá es cocodrilo, y la mamá es un caniche, tenés el lagarto que es árbitro, la jirafa de mar, así tenés personajes muy, muy lindos, y bueno, esto fue una iniciativa que sirvió como para desarrollar estos souvenirs, que hoy hasta lo vendemos en la tienda como souvenirs para los cumpleaños, o para las visitas que vienen a la fábrica, y después con ellos también, gracias a este desarrollo que fue muy interesante, el año pasado surgieron desarrollos para darle trabajo a ellos, y hacer una promoción junto a la gente de Action, y para el día de niño desarrollamos cinco juguetes, que las situaciones de Action se podían cambiar, depende del consumo que tenías, y bueno, lo desarrollamos, y muchos de esos packs los pudieron embolsar ellos en sus talleres que son protegidos, y que tenían habilitados con todos los protocolos, bueno, la verdad que fue una acción divina, y bueno, pudimos unir una pyme, una petrolera, una empresa, y gente con discapacidad, y simplemente generando trabajo, digamos, no es que hubo que, nosotros tuvimos que invertir, fue generar trabajo genuino, y una promo que salió, y muy muy linda la verdad, y eso nos llevó a que después surgieran otros desarrollos como la Renault, Alaska, junto a ellos, que bueno, la desarrollamos a escala, y ellos fueron los que hicieron el packaging, son distintas iniciativas, la idea es tratar de aportar nuestro granito en lo que esté a nuestro alcance. Pero no, no es menor, o sea, vos decís, no tuvimos que invertir, claro, invertiste contactos, creatividad, tiempo, alianzas, networking, y seguramente dinero también, porque siempre cuesta algo todo esto, pero no, ya sé que no fue lo fundamental la inversión en dinero, pero creo que lo que se logra, el impacto positivo que tiene, es maravilloso. Sí, me quise referir más que nada, a veces uno cuando piensa en alguna iniciativa así, con impacto social, piensa, bueno, tengo que donar dinero, claro, claro. A veces no es eso, a veces es esto, es tratar de generar una idea, un negocio que les pueda servir a ellos, y creo que por ahí, muchas pymes podríamos hacer algo parecido, craneando un poco qué cosas, cómo hacerlo, pero se puede ayudar a los otros, y hay mucho por hacer. Asumando contactos, y el networking fundamental, bueno, una muy buena agenda que tienen ustedes, de tantos años, y de tantos contactos, y tanto que colaboran, cuando empezaste a unir las puntas, porque llegaste a la petrolera, que esos elefantes que les cuesta, no tienen la cintura pyme, entonces que ellos adapten algo, y que salga realmente, es meritorio, porque siempre se complica ahí, a los pequeños se les complica eso, entonces, bueno, la parte de ustedes es fundamental, uniendo los mundos. Sí, y yo creo que también las pymes tenemos que preocuparnos por, por nuestra exposición, frente a, digamos, a las empresas, o en redes sociales, o la trayectoria que se vea, digamos, que la gente vea, que te vea auténtico, yo creo que eso es importante, para que una empresa grande confíe en una pyme, tenés que hacer todo esto, porque si no, tenés ese problema, ahí sí, pero no la conozco esta pyme, ¿será seria? ¿no será seria? ¿hago algo con esta pyme? Y esto de Action lo hicimos en dos meses, digamos, diseño, desarrollo, producción, y eso, digamos, es todo gracias a lo que uno transmite. Claro, sí, sí, transmisión de, no solamente de conocimiento, trayectoria, todo, y como te decía anteriormente, la, la inversión en agenda, contactos, y unir mundos, que esto es fundamental, y ahora que estás diciendo, en dos meses fue rapidísimo, o sea, unir todo eso, y en dos meses que salga una acción, y que genere empleo, a gente con discapacidades, volaron, digamos, lo hicieron rápido, porque muchas veces tardan mucho las decisiones, sobre todo cuando hay una multinacional en el medio. Sí, lo que pasa es que la pyme tiene, tiene esa cintura, esa gimnasia de, bueno, a ver, hay que hacerlo, y aparte, en modo home office, digamos, no es que los diseñadores nos juntamos todos, y dijimos, bueno, a ver cómo hacemos, se fue haciendo todo, yo creo que con ganas, con ganas y pasión salen todas estas cosas. Obvio, obvio, la verdad, felicitaciones, y para, si tenés un minuto más, te voy a pedir, porque vamos a, te voy a dar una pequeña tanda, y ahí seguimos con todo. Gerardo, producción, les pido, vamos a la tanda, así seguimos hablando con Daniel Limar, el director de Rastri. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en Enfis vamos a cuidarte, en Enfis venís a encontrarte. Puedes vernos en vivo en ecomedios.com, ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros, twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. Y acá estamos nuevamente, ya que fue rápido esto, estamos nuevamente con Daniel, estábamos charlando fuera del aire, y le decía eso, que la verdad que tener gente, empresarios número uno, y que pueden contarnos sus experiencias, es para que todos las aprovechemos, aprendemos, y yo siento que en estos 83 programas, ya tercer año que estamos, es el proceso de mejora continua, que uno va haciendo, aprendiendo de todos los que vienen, a contar sus experiencias, a dar tips, herramientas, consejos, conceptos, lo que sea, que esa es nuestra idea. Estábamos con el tema de, bueno, de la cintura pyme, de los emprendedores, con cómo pudieron ayudar, a que el elefante multi se mueva, pero para cerrar la idea esta, generaron empleo genuino, a gente con discapacidad, y eso es súper valorado, por ellos, y me imagino, ver las caritas de la gente, con trabajo genuino, y con grandes marcas, y las cosas lindas que están haciendo, debe ser buenísimo, un orgullo para ustedes. Así es, yo creo que son, primero son desafíos, y después, esos resultados, esos logros, son, se transforman en orgullo, y ese orgullo, como que te va cebando, y te va dando ganas, de hacer más cosas. Sí, esto es Red Activos, ¿no? Red Activos, y Gota, y Gota, claro, Gota es el estudio de diseño, es el estudio de diseño, ahí está, para profesionales, con chicos, también con gente con capacidad, que también aporta sus ideas. Y ellos, y ahí desarrollan como un sello distintivo, o algo así, un emblema, para, para los que, los trabajos que venían de parte, de esta organización, de Red, más Gota, y vos, o sea, eso fue, eso fue anterior, no me quise extender, pero sí, digamos, nosotros venimos trabajando desde el 2008, y lo que hacemos es, algunos procesos, por ejemplo, armado de un muñequito chiquito, que tiene Blocky, que es la otra marca que tenemos, le damos todas las piezas a ellos, y ellos se encargan de armarlo, y después, nos dan, todos los muñecos armados, bueno, y así, algunas decoraciones, de algunos productos, se los damos a ellos, en vez de hacerlo a nosotros, se los pagamos a ellos, y es un trabajo que les das, y bueno, y junto a ellos, desarrollamos el sello, hecho con producción inclusiva, que bueno, la idea es esto, digamos, tratar de generar un sello, y que otros los vean, y se quieran sumar, y acompañar, y ayudar, claro, y ayudarlos a ellos. Muy bueno, y ahora que nombraste Blocky, digo, ustedes trabajan en otros países, o sea, sus productos, perdón, están en otros países, y que los comercializa Mattel, bueno, una empresa, una empresa grande, y que en México, Chile, ¿no? En Colombia, no me acuerdo, Perú, o sea, varios países. Eso fue en el 2010, hasta el 2014. Ah, perdón. Sí, eso fue, la verdad, otro desafío importante, porque Mattel, en ese momento, era la número uno del mundo, de la industria del juguete, bueno, se interesó por nuestros productos, para testear esos mercados, con un sistema de construcción, con un juguete de construcción, porque ellos no tenían, y bueno, trabajamos esos cuatro años, y después ellos compraron directamente, una fábrica de bloquecitos, como Raspi, en Canadá. En Canadá. Sí, sí. Y, pero, ¿cómo estás trabajando en todos los países? En Perú, en Paraguay, en Uruguay, o sea, ¿ya comercializan ustedes directo? Nosotros tenemos importadores, en alguno de estos países, que importan el producto, y ellos después lo distribuyen en, bueno, si tienen algún canal, ya una cadena de negocios, o si no, se lo distribuyen, lo mayorizan a otras, a otras cadenas, y a los supermercados. Claro. Actualmente estamos en Paraguay, Bolivia, en Brasil, en Chile, estamos reiniciando, en el mercado, porque también habíamos dejado de estar, ¿no? Y por ahora en esos mercados. Pero bueno, queremos avanzar sobre Colombia, sobre México. ¿Y cómo, cómo trabajan? Porque hoy, el tema de muchas pymes, hoy justamente, cuando tengo que hacer los procesos de internacionalización, tengo que armar una sociedad, en otro país, porque viste, bueno, el tema del dólar acá también es complicado, porque te pagan en dólares, y acá te sacan, entre los impuestos, te lo especifican, y te lo ponen a valor oficial, y cada vez cobras menos. Es decir, checo, prefiero venderlo acá en pesos, o regalarlo, que haber vendido afuera, con todo lo que implica, porque vos cuando pagás algo afuera, es en dólares. Y entonces, ¿cómo, y te cobran impuestos? Entonces digo, ¿cómo trabajan? ¿Lo trabajan igual desde acá, con factura de exportación, o tuvieron que abrir, empresas afuera también? No, nosotros facturamos acá, le facturamos al importador, y el importador hace todo el proceso de importación y venta. Sí, 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 porque si no, no, se nos hace difícil, digamos, gestionar también una empresa afuera, y el mercado también es muy inestable, como para exportar, digamos, depende del tipo de cambio que tenemos acá, es si sirve o no el producto afuera, entonces muchas veces pasa esto, que empezás a vender, y cuando a los dos años tenés que cambiar los precios, porque acá tenemos inflación en dólares, ya no sirve el producto, queda fuera de precio, y bueno, y ahí tenés, lamentablemente, a veces el mercado. Acá todo el costo que te conlleva desarrollar un mercado nuevo, todo eso, a veces tenés que hacer un stand-by y esperar un par de años para volver. como si estuvimos, claro, estuvimos y dejamos de estar, como recién me contabas, en Chile estuviste y ahora vuelven. ¿Y cómo estás viendo los otros países de la región con respecto, bueno, ahora porque también son afectados por la pandemia, olvidémonos de la política, sino por el tema sanitario y restricciones o no, ¿cómo la están llevando ustedes como empresa para el canal exportador? Sí, nosotros lo que vemos es que COVID, la cuarentena, la les pegó a todos, quizás Brasil es uno de los que más golpeados quedó, Uruguay también, y nosotros en Paraguay, por ejemplo, crecimos, y después, bueno, Chile, que está ahí, que parece que quiere empezar a crecer de nuevo en lo que es importaciones, pero yo creo que nos pegó a todos, a todos los países del mundo, y creo que a los más desarrollados les pegó mucho más, y encima ahí tienen todo el problema de la producción china, que tanto la producción como los embarques, digamos, la cantidad de barcos que llevan contenedores, se limitó muchísimo, entonces, se les está haciendo muy difícil a los países más desarrollados, de poder importar los productos que necesitan, porque ellos no tienen industria nacional, entonces tienen ese abastecimiento chino, y eso se les hace más difícil. Claro, como, o sea, cuando vos decís Uruguay, que ahora se complicó, pero Uruguay fue de golpe, porque venían bien como modelo que estaba cerradito, y de repente explotó, o sea, no, no, y a ustedes los afectó también en la comercialización, porque de golpe bloquean todo, o bueno, o decís, no, la verdad que para los compromisos ya asumidos, los respetaron, o bloquean y bloquean, y te traban negocios. Mirá, lo que nosotros vimos fue que el portador nuestro de Uruguay, con todo lo que sucedió, que empezaron a cuidarse allá, las ventas bajaron de todo lo que era juguetes, y bueno, y dije, mirá, por ahora no vamos a hacer nada, porque no nos queremos emparcar en algo, que después quizás no se venda, o no pase nada, y bueno, así se fue esperando, y para fin de año, que ya se venía todo el cierre, que inclusive cerró para los turistas, también se, ahí dijeron, mirá, esperemos al año que viene, y vemos. O sea, qué bárbaro, la verdad que es terrible, y cuando hablabas de mercado, bueno, internacional, ahora te pregunto, volvemos a nuestra amada Argentina, ¿cómo es el comportamiento, cómo fue el comportamiento del 2020? O sea, justamente a partir de marzo tuvimos esta explosión pandémica, y ¿cómo va 2021? O sea, porque ustedes también hacen, no se quedan quietos, y hacen tantas reconversiones y todo, como para acompañar las crisis, y tratar de superarlas, pero digo, ¿les impactó en algo negativo, o por suerte igual pudieron sobrellevarlo? Bueno, al principio nos impactó mucho, digamos, negativamente, imagínate que para fin de marzo, digamos, tuvimos que cerrar la fábrica, dejar de producir, nuestros vendedores tuvieron que quedar en sus casas, y obviamente nuestros clientes de la juguetería no vendían juguetes, así que todos los compromisos que teníamos financieros, tuvimos que asumirlo, tuvimos que ver cómo conseguir crédito, cómo para pagar los sueldos, y bueno, y algunas obligaciones que teníamos con proveedores, pero después de a poco le fuimos buscando estas vueltas de empezar a vender, a nosotros por suerte, y también por haberse movido mucho uno de mis hermanos, Sergio, que está en la parte de la producción, que adaptó la planta con todos los protocolos, y en mayo, el 20 de mayo ya, el municipio de La Matanza nos autorizó a volver a producir, porque teníamos un embarque para Paraguay, y ahí pudimos producir y restablecer un poco el stock, y salir a ofrecer la mercadería, y ahí nos ayudó a un poco empezar a recuperar todas las ventas perdidas, pero tenemos colegas que empezaron recién a producir y a vender en julio, entonces eso a nosotros nos facilitó muchísimo, y bueno, nos empezamos a recuperar todas esas ventas perdidas, y el año, el 2020, cerramos inclusive con números mucho mejor que los de 2019, en unidades vendimos un 15% más, que es muchísimo, y empezamos el año muy bien también, para fin de año nuestros productos se vendieron muchísimo, y eso hizo a que los clientes jugueteros, sabiendo que lo nuestro se vende, sabiendo que respondemos, todos quisieron reponer, se prepararon para este nuevo año, y por lo que vemos hasta estos meses, digamos, se van a vender, los productos quizás en esta época se venden más los productos, de nivel de precio medio, pero bueno, por lo menos hay rotación, y se vende, se viene vendiendo muy bien. Bueno, la verdad que es importantísimo, cuando decís, nuestros vendedores tuvieron que trabajar desde la casa, ahora con las nuevas restricciones, o las solicitudes del Estado, para decir que la gente, todos los que puedan, que trabajen desde su hogar, ¿cómo se arreglaron ustedes con la conectividad, con la herramienta, más allá que le puedas dar una computadora, no todos en las casas tienen la misma conectividad, ¿cómo se arreglaron con esos sistemas? Porque a veces internet los puede fallar a todos, ¿no? Sí, principalmente el vendedor nuestro lo que hace es comunicarse, digamos, por WhatsApp, o tiene el mail y le manda los productos nuevos, las promociones que hay en ese momento, digamos, que no es una venta que hace falta mucha asesoría, mucha consultoría, así que esto, digamos, no influyó demasiado, pero bueno, nosotros tratando también con nuestro equipo, desde nuestro lado, ayudarlos con materiales, con los productos más vendidos, con cuáles sean los productos que se venden y ellos no tenían, y toda esa información se la suministramos por mail o por WhatsApp a los clientes, y eso ayudó un montón para facilitarle la gestión de compra al cubetero. Claro, claro, y ustedes con la venta directa desde fábrica, la terminaron desarrollando fuerte, digamos, te referís a... Al marketplace propio, claro. Sí, nosotros al inicio de la cuarentena, como vimos que no vendían los jugueteros, bueno, abramos una tienda para que estén todos nuestros productos, todas nuestras marcas, y que lleguemos a todo el país, entonces de esa manera desarrollamos el e-commerce, y la verdad que sirvió de mucho porque no solo que empezamos a vender, sino que también estás a conocer mejor tu producto, y capaz que no nos compra a nosotros y termina comprándolo en Mercado Libre un cliente mío. Pero bueno, lo importante es eso, que se genere este interés por el producto, el conocimiento de todas las características del producto, y que lo venda vos o el juguetero, y la idea nuestra es integrar al juguetero en nuestra tienda, para que en el futuro me lo compren a mí, en mi tienda, pero lo pueda retirar de la juguetería. Entonces hacer algunas alianzas para generar esto de vender en forma colaborativa, y llegar a la mayor cantidad de familias y de chicos para que jueguen con nuestros productos. Claro, porque vos, por ejemplo, si vendés directo, el juguetero lo puede tomar como una competencia, y es el que te compra, entonces vos decís, ¿qué desarrolla en un esquema de compensación para el juguetero, aunque lo vendan ustedes en forma directa, con estas alianzas que está diciendo? Nosotros, lo que estamos haciendo actualmente, es si nosotros vamos a sacar alguna promoción o oferta en la tienda, les anticipamos a ellos cuáles van a ser, y les facilitamos que ellos puedan hacerla también, y le hacemos un descuento sobre esos productos, entonces de esa manera, digamos, los dos poder hacer las mismas promociones. Claro, y compensan. Compensamos en esa manera, y después nosotros lo que hacemos es no competir en precios, sino tener los mismos precios que la juguetería, y bueno, de esa manera tratar de estar nivelados, y que todos podamos ofrecer los mismos productos, y con precios similares. Claro, claro, aparte que se muevan, porque también se tienen que mover, entonces si se mueven, van a vender, y tienen todas las ventajas como si fuese directo de fábrica, y si no se mueven, van a vender usted directo, que la idea es que la empresa, usted no tiene que perder dinero, o sea, los estás ayudando, le estás nivelando, le estás armando las promos, le estás haciendo los descuentos. Es una forma también de, es una forma también de comunicar mejor nuestros productos, directamente al público, digamos, lo hacemos también por eso, digamos, vemos todo esto, tanto el e-commerce, como todas estas alianzas, es que ayudan a comunicar mejor tu producto, a mostrarlo toda la línea completa, y no algún producto puntual, entonces de esta manera amplias mucho la comunicación. Acá no está solamente con la visión del juguetero, sino que ustedes estratégicamente saben qué productos quieren presentar, cómo presentar, cuáles son las funcionalidades, y bueno, así de esta manera tener una mejor performance comercial, como se dice, y obviamente seguir con el posicionamiento para todas las nuevas generaciones. Claro, así es. Qué bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, Daniel, que hayas estado nuevamente con nosotros, y que nos vayas acompañando, te voy a decir, ya estuviste las tres temporadas, así que eso para nosotros es un lujo, un honor, y te agradezco tu tiempo, y que siempre nos dedicas con tanto cariño, la verdad que, y nos da libremente tiempo, y todas las herramientas, y bueno, la verdad que muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a vos, y gracias por apoyar, y por visibilizar lo que hacemos las pymes, porque a veces lo hacemos, parece que estamos solos, que nadie nos ve, y bueno, programas como el tuyo, y bueno, y tu buena onda con nosotros, creo que ayuda, que nos motiva, a tratar de contagiar esto, que uno aprende de a poquito, paso a paso, y transmitirlo afuera del metro cuadrado, donde uno vive, y bueno, y que otros puedan estar mejor, y bueno, copiarse las cosas que realmente sirven. Sí, 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 por eso te digo, mil gracias, y el propósito de generadores, de grupos generadores, y generadoras TV, en este caso, con este programa, es eso, de tratar de ser la caja de herramientas, para las pymes, los emprendedores, así que, empresarios como ustedes, la verdad que, aportan todo el tiempo, y bueno, y como, no se quedan quietos, son inquietos ustedes, está buenísimo, porque tenemos para seguir con las temporadas, así que, espero tenerte para fin de año, y el año que viene, y espero que todos sigamos, y que sigamos haciendo cosas juntos, así que, millones de gracias, y bueno, te deseo lo mejor, para vos y todo tu equipo, y la familia, gracias igualmente para vos, para tu oyente, y para todo el equipo. Muchísimas gracias Daniel, bueno, la verdad que, un lujo que nos dimos, Daniel Di Mare, director de Rasti, y bueno, ahora para seguir con la dinámica del programa, les pido la plaquita de herramientas, así vamos con todo, con nuestro invitado. Estar informado, no es suficiente, para tomar decisiones efectivas, ya llega, ¿cómo lo hago? Toma. Muchas gracias por la placa, se hizo, la cortaron antes, agradecido a Daniel Di Mare, y bueno, y Mario Becerra, de Snoop Consulting, muy, pero muy buenas tardes, con estas herramientas para pymes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien la red. El cómo lo hago, va tomando cada vez más forma, no sé si habrán seguido en las redes, cómo la gente lo comparte, viraliza, la otra vez hice una, puse el programa, viste, nosotros lo emitimos acá en vivo, y después, y por YouTube, y después al otro día, o a los dos días, lo pusimos en LinkedIn, 1500 personas también, así la verdad que, está buenísimo, como en LinkedIn, viste, que es una red empresarial, así que la verdad que, contentos, en los comentarios, sacamos posteos de ustedes, y los metemos en, en diferentes de ustedes, o sea, no solamente de Snoop, sino de todos los que participan en el programa, pero, digo, ¿cómo va viralizando? Porque es el mundo de las herramientas para las pymes, y bueno, en este caso, ustedes son los números uno, ahí, en marketing digital, en transformación digital, tecnología, innovación, así que, ¿con qué nos venís hoy? El marketplace de Facebook e Instagram, como una opción competitiva, para las ventas de pymes, ¿no? Claro, exactamente, porque la idea también es, herramientas que tenemos a la mano, que la usamos, para, para socializar, y que, en definitiva, pueden ser, un canal de venta, y que, poquito a poquito, muchas pymes, están empezando a utilizar, pero, es realmente una herramienta, para, para ponerle el ojo, si bien todos hoy, tratan de tener su, su propio e-commerce, el marketplace, tanto de Facebook, como Instagram, es la misma compañía, te permite, conectarte, con tus seguidores, y ofrecerles, productos, y servicios, estas herramientas, si bien, tienen como públicos distintos, ¿no? Tanto Facebook, como Instagram, entonces uno tiene que, primero, tener una, una estrategia, es importante, digamos, para, para poder, no es solamente cargar productos, y decir, bueno, poner un botón comprar, siempre es importante, partir de, un plan de social media, que esto es, ni más ni menos, que analizar, tratar, trazar una, una estrategia, y tener un objetivo, con estas tres cosas, podemos, armar un, una estrategia, que nos permita, tener, cinco puntos, que hay que tener en cuenta, para armarla, primero, tener el mercado, al cual, quiero, satisfacer, o cual está, y analizar el mercado, qué cosas están insatisfechas, y que yo puedo proveer, y destacar en mis productos, es importante, también, tener, mi público objetivo, como decía, en las redes, pero dentro de las redes, a ver, a que si, yo estoy vendiendo, productos comestibles, o música, o ropa, cada uno, de, de, de eso, tiene un target, y yo, tengo la posibilidad, de dirigirme, muy puntualmente, a cada uno de esos públicos, con el mensaje, de quiero llegar, también tener, un posicionamiento, armar la marca, tener una, conciencia de marca, que, esto incluso parte, desde el nombre, que le ponemos a, a nuestro Instagram, si yo genero, un Instagram, tiene que tener el nombre, de mi marca, eso me va a permitir, tener más, conciencia, en la gente, que me sigue, y obviamente, después también, trabajar, en, en, el contenido, en la manera, que quiero contarlo, y en el formato, quiero contarlo, soy, las herramientas, visuales, los videos, nos permiten, contar, historias, nos permite contar, detalles, de nuestros productos, que, muchas veces, quizás a veces, parece, no sé, por ejemplo, una lapicera, le podés, dentro de un contexto, le podés dar, una importancia, de un producto, que querés vender, que si, quizás lo ves en una vidriera, no te llaman la atención, bueno, en las redes sociales, tanto en Instagram, como en Facebook, podés darle, una importancia, a través de un video, de, 10 segundos, 15 segundos, tampoco hay que tener, una mega producción, para poder hacerlo, ¿no? Claro, pero es importante, esa dedicación, que le, que le demos a las redes, en cuanto a información, que le demos a nuestros productos, y la otra que tiene, también muy importante, estas herramientas, que tienen métricas, que pueden medir, estas acciones, que nosotros realizamos, entonces, es importante, porque es importante medir, porque nos permitir, corregir, qué posteos, estamos haciendo, cuáles tienen, más likes, cuáles tienen, más comentarios, y me van dando, una guía de mi público, qué es lo que más le interesa, puede ser, que muchas veces, las preguntas, vengan por las características, del producto, entonces, la siguiente vez, que posteo, puedo trabajar en eso, para que la persona, si bien a la gente, le gusta mucho interactuar, y preguntar, es bueno, que cada vez, que nosotros, vamos retroalimentándonos, podamos trabajar, en esa información, para dar, mejor contenido, y de primera mano, a quienes nos siguen, también, hay temas, a tener en cuenta, también, es importante, tener un perfil, de empresa optimizado, te permite, como decía, por ejemplo, tener el nombre, tener una descripción, bien detallada, de lo que es la empresa, en la bio, podés poner, los servicios, que ofreces, los próximos lanzamientos, tener un enlace, a tu sitio web, o a una, una landing, de aterrizaje, donde, la gente, que esté interesada, te puede dejar, alguna consulta, algún comentario, para poder hacer, y sus datos, que es muy importante, o sea, ahí ya recolectás, prospectos, o sea, exactamente, exactamente, y puede alimentar, tus CRM, después si tenés todos conectados, pero bueno, aunque sea, digamos, ya tenés la conexión, te permite utilizar, hashtags, para poder, digamos, darle importancia, a ciertos temas, bueno, te dije el enlace personalizado, tener una landing page, crear historias, y esto te permite también, bueno, contar, como te decía, no solo del producto, sino, historia de tu empresa, hoy, las redes, tienden a humanizar, las empresas, donde vos, podés contar, cómo arrancó, tu proyecto, tu pyme, quiénes son las personas, que trabajan, incluso podés ir presentando, personas, colaboradores, de la empresa, y a la gente, le interesa saber, quién está detrás, de que está fabricando, este producto, este producto, puede ser, una pizza, puede ser, el asador, que te hace el asado, quién prepara, o sea, quién prepara los productos, esas historias, llevan también, a confianza, y, y a que la gente, se anima a comprar, otra cosa muy importante, también, es tener, un llamado a la acción, digamos, no tener, un botón, que te permita, tener una acción, que sea comprar, que sea tener más información, cada uno de esos posteos, te permite, tener un llamado a la acción, que es importante aprovecharlo, para que, no solamente quede, si alguien que está interesado, bueno, pueda tener una acción, y que a vos, te da más información, de que esa persona, quiera hacer algo, aunque sea, pedir más información, si bien muchos utilizan, en el comentario, mas info, mas info, mas info, bueno, el tener el llamado a la acción, eso te reduce, ese comentario demasiado. Claro, eso es importante, en el mismo posteo, podés tener el call to action, o sea, un botoncito, el botón de llamado a la acción. Exactamente. No lo usan mucho, ¿no? No lo usan mucho. no lo usan mucho, e incluso hasta podés, directamente, si estás dispuesto a contestar, tener un botón, para conectarlo con tu WhatsApp, y que directamente, la gente tenga ya, una llegada de primera mano, lo que es importante, todo esto que estamos diciendo, es, estar dispuesto a, eh, ponerle tiempo a esto, ¿no? Porque, así como la gente pregunta, está esperando respuestas, y uno, recibe comentarios, y después, las respuestas van, a la semana, a las dos semanas, va perdiendo el interés de la marca, por eso, requiere de, dedicación, si bien, el marketplace es gratuito, requiere del tiempo, de la persona, que está, eh, promoviendo sus productos, para que la experiencia, de quien hace esa consulta, sea, mucho más beneficiosa, y todo va, alimentando, el trabajo, con la marca, eh, una pregunta, esto tiene que, tener, para poder utilizar, por ejemplo, los links, a la, a la página web, para poder utilizar, todo lo que, las herramientas, que estamos hablando, necesitan tener, un, una cantidad de seguidores, determinados, como antes, por ejemplo, para poder, si no tenés 10.000 seguidores, en Instagram, no podés subir, y, y pasarlo para, eh, como es, para, para llevarlo directamente, a tu sitio web, etcétera, en las historias. No, no, en las historias, ya no, y tampoco, y también podés aprovechar, incluso, en la bio, ¿no? En la bio, vos podés poner los links, claro, ahí no está limitado. Y hay mucho, ahí están esas herramientas, como Linktree, que, que vos podés poner varios links, dentro de, eh, llévalo a Instagram, llévalo a, perdón, llévalo a Linkedin, llévalo a una web, llévalo, podés poner muchos, muchos links en las bio, como para, con esas herramientas, ¿no? de multi, de multi links, sería. Exactamente. Después tenés, podés hacer, digamos, alianzas o co-branding con otras marcas, para decir, bueno, hacemos lanzamientos en conjunto. Otra también, estrategia, puede ser utilizar influencer, que ahí, tiene que ver mucho con tu, con el público al que vos querés llegar. No importa ya tanto la cantidad de seguidores que tiene, sino si, esos seguidores son, potenciales compradores de tu producto. Claro, eso, Juanís, me encanta, me encanta lo que decís, porque siempre, la eterna discusión que he tenido, con gente de marcas, es que, no, pero esta influencer, tiene dos millones de caros, pero son todas, nenas de once años, a vos no te compra a nadie. Claro, exactamente, yo quiero vender, no sé, discos de arado, para hacer, para hacer, y claro, si utilizo una teenager, digamos, para eso, y probablemente, no voy a tener éxito. Una tiktoker famosa, una tiktoker famosa, y tenía millones de seguidores, pero todas nenitas, entonces, si no, porque, si a la nena le gusta, después le va a contar a los padres, y los padres van a decir, está bien, estás haciendo un recorrido de experiencias, está medio complicado, pero, exactamente, entonces, es importante, pero tener en cuenta eso, ¿no? la gente que lo sigue, si es un público al que vos querés llegar, y después hay que tener ciertas, en cuenta, por ejemplo, la fecha de inicio de los posteos, el horario que vas a postear, hay que tener ciertas cosas, porque los algoritmos, no es que te lo muestran todo el día, sino que, eligen ciertos horarios, tenés cierto rango horario, donde más lo muestra, y después, si decae el interés, lo deja de mostrar, o sea, hay pequeñas cosas que, si uno empieza, digamos, con más tiempo, digamos, a ver esa información, a conocer esos algoritmos, le saca mucho más provecho, a lo que te da, estas herramientas, que por ahora son gratuitas, entonces, está buenísimo que una pyme pueda, pueda aprovecharlo. Qué grande, muy bueno, muy bueno, muy bueno, sí, para preparar temas, si tienen ganas, porque hay mucha gente, que consulta, si Facebook, si sigue usando, si no, qué sé yo, y hay muchas alternativas, y bueno, y sobre todo, Instagram, si nos quieren preparar, no sé quién de ustedes, se encarga de eso, de la empresa, pues son un montón, pero digo, si quieren hacer una charla, y si vos podés, Mario, con tu claridad, hablarnos solamente de Instagram, un día, es decir, vamos a hablar, en la parte de herramientas de Instagram, otra vez de Google, otra vez de Facebook, otra vez de Pinterest, lo que sea, pero Instagram y Facebook, son las dos primeras, que estaría buenísimo hablar, porque mucha gente los usa, y cómo va a ser para crecer, y que no se estanquen en el medio, ¿no? Exactamente, dale, tomamos el desafío, y lo preparamos. Qué grande, así que bueno, muchísimas gracias, Mario, si podés quedarte a nuestro consultorio PyME, que después de los expertos, ya viene, como siempre, para asesorarnos, a nuestros invitados, en tecnología, y en transformación digital, pero bueno, un lujo tenerte, como siempre, me encanta, y gracias a Snoop Consulting, por las herramientas para PyME, y bueno, y les pido, vamos a la tanda, así vamos directo con el informativo, y después volvemos con Generadores TV, y el consultorio PyME. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Econoticias, toda la información al instante. Muchas gracias, un minuto, transcurrió desde las 19 horas, en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos, tenemos una humedad del 67%, con una temperatura, que alcanza los 22 grados. Ante la segunda ola de coronavirus, se volvió a postergar la elección, en la Iglesia Argentina, la segunda ola, obligó a posponer sin fecha, la asamblea plenaria electiva, de la conferencia episcopal argentina, es una elección clave, para la renovación de autoridades de la conferencia episcopal, e iba a ser atentamente seguida por el Papa Francisco. Una vez más, en la pandemia de coronavirus, va a aplazar una elección, y si bien la reunión de los obispos de la Iglesia, estaba pautada para hoy, lunes 19 de abril, y la crisis sanitaria, por la segunda ola, determinó que las autoridades, pospusieron el acto eleccionario, que en puertas adentro, iban a realizar 90 obispos de la Argentina. La nueva administración eclesiástica, que surja del conclave, tendrá por delante una activa intervención, al transitarse un año crucial, en materia política y social, en el marco de una sociedad agrietada. La agenda que tienen prevista los obispos de la Iglesia Católica, marca que este es un año electoral, socialmente volátil, con el sistema sanitario nacional, a punto de ingresar en crisis, y con una sociedad preocupada, por el crecimiento de la pobreza, y las restricciones, producto de la pandemia. Insólito, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, vecinos de un narco, atacaron a policías, para evitar su detención. Ocurrió en el oeste del conurbano Buena Herencia, y el hombre de 64 años vendía drogas, tenía pedidos de captura de la justicia federal, por comercializar sustancias ilegales, fue defendido por sus vecinos, que decidieron agredir a un grupo de policías, de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando intentaron detenerlo. Los goceros de la justicia revelaron, que el sujeto, conocido con el apodo del viejo, fue detenido, al ser interceptado, por los servidores públicos, luego de salir de una finca, que está situada en Rufín Ortega, en 3.900, en jurisdicción de Rafael Castillo, de acuerdo a lo manifestado, por los informantes, el operativo fue concretado, por los policías, de la dirección departamental, de investigaciones, y trasendió que los efectivos, tuvieron que llevar a cabo, una vigilancia, pero después, cuando intentaron detenerlo, bueno, allí los vecinos, lo defendieron al sexagenario, e intentaron rescatarlo, y de esta manera, evitar que terminara, tras las rejas. En Buenos Aires, un informe, de Tony Deramo. La mejor información, pasó por, Econoticias, Ecomedios.com Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte, MGN Salud, es una empresa de medicina, que te da más servicios, más beneficios, y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud, al 4629-3351, podés asociarte ahora, y aprovechar tus aportes, llama al 4629-3351, y asociate a MGN Salud, MGN Salud, llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 1179-24. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina, ha creado la categoría de socio digital, para que desde la distancia, las empresas pymes y profesionales, puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online, y asesoramiento gratuito, en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481, 65900, 011-481-65900, o enviando un mail a, ccivaires, arroba, ccivaires.com.ar. Asociese, los esperamos. Ya estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional, garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo, y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Infórmate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Y volvamos con todo, y volvimos con Generadores TV, qué dinámico, y qué grande la claridad de Mario dándonos todas sus herramientas desde New Consulting, y bueno, y el anterior Rasti, bueno, tú Daniel y Mario me encantan, porque ya es la tercera temporada que está con nosotros, más allá que hicimos LinkedIn mano a mano, como en casa, los LinkedIn Live, y la verdad que siempre tira herramientas, herramientas es una, yo digo que quiero ser la caja de herramientas, y este tipo es un monstruo. Pero bueno, ahora te pido la plaquita, por favor, de los consejos de expertos, así vamos con nuestro primer experto invitado del día. Y ahí vamos a presentar a nuestro primer invitado experto, Diego Núñez, abogado del estudio Núñez y asociados, con un tema, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes primero. Muy bien, Juan, vos. Con un tema que, yo muy bien, la verdad, pero con un tema que no sé si la gente habrá escuchado algo en los medios, restricciones, nuevas restricciones, no, no salió por ningún lado. ¿Qué es una restricción? Nadie sabe. No, mirá, yo voy a hacer algo que no se hace en radio y voy a, Tincho no me va a invitar más, me voy a correr un poquito del tema que iba a hablar que es justamente restricciones y me voy a ir a algo más general que es la seguridad jurídica. ¿Cómo nos falta seguridad jurídica en general en este país? Nosotros tenemos un presidente que anunció medidas de restricción dos días antes de sacar un decreto. El decreto salió con algo que no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo ni parecido a lo que anunció. Y las fuerzas de seguridad están aplicando algo que no es ni lo que anunció ni el decreto. Entonces, en el medio estamos todas las pymes, todas las empresas que tenemos que, primero, yo como asesor, me llaman por teléfono y dicen, la municipalidad pasó tocando la puerta acá en el partido mío en el conurbano que dicen que al que esté abierto antes de la 10 de la mañana lo van a clausurar. El decreto dice las 6. Me importa. Por las dudas no abras, porque si te clausuran es mucho más difícil. Digo, tenemos un problemón de comunicación y de el tema este de anunciar cosas antes de que salgan y obviamente una capacitación que falta por tiempo y por política de las personas que lo tienen que aplicar. Si te parece, ahora sí voy a lo que le dije a Tincho que iba a hablar. Acá la próxima. Hago un resumen si querés de las restricciones. Dale. Te tiro una. No voy a decir la marca, pero tengo un amigo acá en Pilar que tiene un pequeño supermercado, es una franquicia pero muy chiquitito y le llegó impuesto COVID Pilar que capaz que lo tenés como vos que asesorás pymes. Está el impuesto COVID Pilar 140.000 pesos por mes. Ese es el problema de Chicolino. Acá lo estoy mirando. Los impuestos es todo a Ricardo. Yo no tengo nada que ver. Pero yo digo el impuesto porque esto también se lo iba a plantear a Ricardo que es nuestro próximo experto. Ahora lo que quiero decir desde la parte legal porque qué le decís a un empresario que dice che, estoy invirtiendo en el partido, estoy en Pilar, estoy esforzándome, doy laburo, no me dan seguridad porque me roban todos los días, roban robos, o sea, hurtos y todo esto que le pasa todos los días. Tienen mil problemas y encima le llega de rebote 140.000 pesos por mes y lo clausuran, tuvo que cerrar hoy con la amenaza que si no cerraba lo clausuraba, entonces cerró las puertas del supermercado, pierde un día de ventas para que no clausuren y le dijeron porque si te clausuramos son dos millones de pesos la multa por volver, o sea, dos millones de pesos y el flaco me dice me voy a Miami, me voy a vacunar, me tomo unas vacaciones y después vengo antes de insultar más a este país porque si no me tengo que ir a vivir afuera del país, vendo todo, o sea, está loco y tiene razón. Sí, sí, a ver, son dos millones de pesos y resulta que uno no tiene razón, el problema, bueno, que también Ricardo te va a explicar, en todo lo que tenga que ver con tributos, multas y demás, es pagar y después quejate, entonces vos tenés que pagar dos millones, después ganarás un juicio a seis años y verás si te lo vuelven en crédito fiscal, nunca te vuelven la plata en efectivo, con lo cual tenés, es otro gran problema también relacionado con la seguridad jurídica, ¿no? Pero, estoy hablando de que vino de la mano de las nuevas restricciones, todo esto, y impuestos COVID, o sea, yo me enteré porque tengo un vecino que le llegó y a todos los de Pirano está llegando, a mi casa también, no solamente a los negocios, pero pasa que ya este era una locura y mañana hay una huelga de supermercados chinos por el impuesto, hay gente de 250, 350 por mes, 350, mil, ¿no? Es que es un impuesto completamente inconstitucional en donde se están tirando un piletazo y lo sabemos todos, Ricardo te lo va a poder decir mucho más, el tema de un hecho imponible, o sea, vos tenés que tener algo que realmente sea tributable, un acto tuyo que sea tributable, yo no generé el COVID, o sea, no me podés cobrar a mí el COVID, o sea, es como, por eso el impuesto nacional se llama impuesto solidario y qué sé yo, aporte contributivo, y así todo tiene problemas en la justicia. Igual, bueno, no me quiero meter mucho, seguro que Ricardo va a poder hablar un poquito. tranquilo. Ahí está, ahí está nuestro invitado, nuestro segundo experto del día, que no importa que nos crucemos, Ricardo, Ricardo, buenas tardes, Ricardo Chicolino también, y ya que estamos, bueno, hagámosla juntos esto, porque la verdad está buenísimo para irme echando temas. Esto es irrisorio, ¿no? No sé si te tocó en otra jurisdicción, Ricardo, y ahora seguimos, pero ya, sigamos, compartamos el espacio. Hasta ahora no me tocó, me entero ahora, si es un impuesto, tiene que ser provincial, no puede ser municipal, porque los municipios, de acuerdo a la constitución provincial, no pueden cobrar impuestos, lo único que pueden cobrar son tasas. entonces deberías, si es un impuesto es provincial, y habría que ver realmente, pero si dice Pilar, nombra Pilar, debería ser algo vinculado al municipio, entonces tendría que ser una tasa, porque el municipio no puede cobrar impuestos. Ricardo, creo que el encuadre jurídico es una tasa por la sobredemanda que la municipalidad tiene para hacer frente a la situación de emergencia COVID. Claro. Rarísimo. Por ahora solo lo tiene Pilar. Claro. Además, tendríamos que ver cuál es el hecho imponible. ¿Has oído hablar de la nueva aplicación Sino Plus? ¿Por qué me cobran una tasa, a mí? Para que me cobran una tasa tiene que haber un hecho imponible. Tiene que yo, yo tengo que llevar adelante el hecho imponible que está grabado. Por ejemplo, en la tasa de seguridad y higiene el hecho imponible son las ventas. Entonces yo vendo y tengo dos cosas que se tienen que dar. Tengo que vender y tener un local habilitado en Pilar. Si se dan las dos cosas tengo que pagar la tasa de seguridad y higiene. Esta nueva tasa, no sé cuál es el hecho imponible. ¿El desarrollo de qué? Creo que el hecho imponible sería el uso de la infraestructura del municipio por si te enfermas de COVID. O sea, el hospital, la ambulancia municipal, digamos. Que encima no hay lugar. Que aparte no hay lugar. Es inconstitucional, mirá. Por eso. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se llama Laboratorio Raffo, o sea, anónima. Que era una tasa que le quería cobrar la Municipalidad de Córdoba a Laboratorio Raffo, ¿no? Y Laboratorio Raffo le dijo, pero ¿cómo me vas a cobrar la tasa de seguridad y higiene a mí si yo no tengo local habilitado en el municipio de Córdoba? No, bueno, pero ustedes sus camiones transitan por acá, le dijo el municipio. Para que sus camiones transiten por la ciudad, nosotros tenemos que tener los semáforos, la sede a peatonal, no tiene que haber pozo, etcétera, etcétera. Y la corte le dijo, bueno, pero la tasa no es un servicio potencial, tiene que ser un servicio efectivamente prestado. Y la única manera de que exista un servicio efectivamente prestado es que el señor tenga un local habilitado en Córdoba. Si no hay local habilitado, no hay tasa. Entonces, si Diego me comenta... ¿Sabes cómo podríamos hacer para que le puedan cobrar la tasa válidamente que cierren un contrato con Sanity Free acá de Lucho que lo veo conectado para sanitizar todos los supermercados y ahí sí, le podemos cobrar tasa y le pagan a Lucho el servicio. Claro. Mísimo. Totalmente. Hacemos networking con el amonio cuaternario que compite con la lavandina de Sanity Free que a mi amigo, a Mauro, a quien saludo porque ahora no dijimos ni el apellido ni de qué cadena, pero está escuchando en este momento recién me mandó una foto donde estaba Ricardo Chicolino en pantalla, así que está escuchando atentamente y recién, recién se acaba de colgar, así que un gran abrazo Mauro, te agradezco y estamos tocando tu ejemplo porque nos pareció una barbaridad. Ricardo Chicolino es experto en estrategia fiscal y decía tiene que ser un impuesto provincial y no puede ser municipal porque si no es una locura lo que están imponiendo y con qué utilización. Hagamos un pequeño repaso y ahí que justo se enganchó el damnificado. Claro, si es una tasa, para que sea municipal tiene que ser una tasa y si es una tasa el municipio tiene que prestar un servicio por la definición de tasa, es decir, hay tasas e impuestos. La diferencia es que los impuestos no tienen una individualización entre el monto pagado por el impuesto y el servicio recibido. Por eso, cuando nosotros pagamos impuestos el Estado ¿qué hace? Nos brinda un servicio que no se individualiza. Yo no pago más impuesto porque uso más la justicia. Yo no pago más impuesto porque uso más la policía. Yo no pago más impuesto porque los gendarmes me están defendiendo a mí. Es decir, entre el monto pagado y el servicio recibido no hay una vinculación específica. Pero esto sí se da en la tasa. La tasa tiene que tener una vinculación específica entre el monto pagado y el servicio recibido. Por eso es que para que me cobre una tasa municipal tiene que haber un local habilitado y además tiene que haber una relación entre el servicio que recibo y el monto que pago porque la tasa no le puede dar utilidad al municipio. Entiendo. Entonces, si el municipio gasta 100 en alumbrado barrio y limpieza entre todos los contribuyentes del municipio tiene que recaudar 100. Si recauda 200 ya no es una tasa es un impuesto. Qué barro. Esto es una locura igual porque digo que primero que no es algo que está institucionalizado en todo el país y bueno como decía anteriormente vino Ricardo de la mano de las restricciones y era el tema que está tratando Diego y cerremos ahí dame un moño con el tema de las restricciones Diego. Una sola cosita Diego recién dijo algo que es vos en la justicia cuando tenés que discutir algo primero tenés que pagar porque se aplica algo que se llama Solver Repet primero pague para acceder a la justicia pero acá lo único que cabría Diego me parece es una medida cautelar o algo que frene el cobro de esta tasa. Sí, sí completamente de acuerdo igual sé que era todo un tema porque o sea Pilar es un municipio donde hay mucha industria mucho comercio o sea es un nicho de facturación por decirlo de alguna forma bastante grande y son muchas las empresas y comercios que están ahí bastante apretados con el tema porque además es lo que dice Juan no vinieron con decir bueno 5 mil pesos cada empresa no, no fueron muy fuertes así que yo creo que son muchos los que están con esta situación de buscar alguna alternativa pero bueno si quieren hago el pequeño resumen de no les puedo mostrar la marca pero le mandaron hasta el cartel que tiene que poner que lo estoy poniendo así rapidito que dice protesta contra los altos costos tasas de COVID-19 y seguridad y higiene que nos impone la municipalidad de Pilar por lo que estamos obligados a cerrar del 20 del 4 al 22 del 4 muchas gracias o sea tiene que cerrar dos días entonces se pusieron los empresarios de los de los submarcados chinos de acuerdo y van a hacer van a hacer una protesta a la municipio todo esto pero no es locura si hay algo si hay algo que realmente es envidiable de la colectividad de negocios china es como cuando pasa cualquier cosa se reúnen y se agrupan y negocian en bloque absolutamente todo y realmente les da mucha fuerza yo la verdad que creo que una medida de este estilo no sé si por sí sola pero va a ser que por lo menos el municipio se replantee sobre todo si se le empiezan a adherir otros tipos de comercios y pymes y pasame el tema cerremos con las restricciones así arrancamos el consultorio pymes con todo que ya está Emiliano nuestro invitado del consultorio que vos me estabas diciendo justamente el tema de las restricciones bien a ver paso de largo la parte de las clases porque es un quilombo no me voy a meter en eso y no tiene que ver con lo productivo pero ya saben que está en la justicia y que hay lío con respecto a capital el AMBA y demás transporte público solo pueden usar los esenciales o los que están expresamente autorizados había un caso por ejemplo con el servicio doméstico y una o dos actividades más pero en principio los únicos que pueden utilizar el transporte público son los que están en el decreto original y son los que nunca pararon después bueno hay un par de casos atípicos pero no los vamos a analizar tengo el link que lo dejé en producción para que cada uno pueda ver digamos ahí está toda la lista de qué actividades pueden circular con o sin transporte público y qué certificado necesitan pide obviamente las nuevas restricciones el tema de fomentar lo más posible el teletrabajo cosa que ya viene en toda la normativa después algo muy interesante es que respecto a todos los grupos de riesgo establece que se puede pagar no remunerativo y no hace distinción con respecto a si están haciendo teletrabajo o no obviamente el teletrabajo es trabajo y si están con áreas remotas habría que pagarle 100% remunerativo pero este decreto no hace ninguna distinción con lo cual punto a chequear con los contadores a ver si tengo personas de más de 60 y están en la casa qué hago si el líquido es remunerativo o no remunerativo que puede ser un ahorro importante después bueno otros temas bueno el tema de suspensión de reuniones sociales deportes y demás obviamente también ya lo estuvo en los medios toda la semana el tema del aforo en capital ahora es del 30% de la capacidad habilitada mientras dure esta segunda ola sino el aforo general está en 50% y después el tema de la circulación prohibida no es como lo dijo el presidente en el anuncio sino que está prohibido la circulación desde las 20 hasta las 6 y los comercios tienen que estar cerrados desde las 19 hasta las 6 entonces no es como decía que el comercio iba a tener que abrir a las 10 de la mañana puede abrir desde las 6 de la mañana teóricamente pero con la salvedad que hicimos al principio si de repente sé que la municipalidad salió a decir que va a clausurar a todo el que abra a las 9 de la mañana hay que tener cierta no sé si inteligencia pero viveza para decir bueno por dos días tres días trato de esperar que se calmen las aguas y después cumplo con lo que dice la ley pero no tiene sentido por dos días que abra más temprano o más tarde entrar en un conflicto con el inspector que me toca de turno y respecto a la circulación prohibida que vimos también el tema de la señora esa que la bajaron que venía del hospital con los nenes y demás hay que ser muy es muy importante el artículo 20 del decreto que tienen las excepciones a las a la prohibición de circulación que es los esenciales que ya hablamos una industria habilitada para turno noche o sea si mi actividad es de turno noche yo soy el turno noche puedo circular sin el transporte público si no soy esencial pero puedo circular entre las 20 y las 6 de la mañana y la concurrencia o vuelta del trabajo debidamente acreditada entonces yo soy el gastronómico que tengo que cerrar a las 19 y suelo trabajar con delivery y no sé soy el bachero o soy el que preparaba los sándwiches y me termino volviendo a mi casa a las 2 de la mañana puedo volver a las 2 de la mañana usando transporte público porque soy esencial y en otras actividades obviamente sin usar transporte público pero bueno todas estas novedades son hasta el 30 habrá que ver a ver cómo siguen los contagios y cómo siguen si se renueva y si se renueva o no estas seguidillas de 15 días como fue el año pasado que ojalá que no suceda porque es increíble todo lo que va pasando pero bueno y si no ya tenemos todos los memes hechos para volver a repetir este año y claro ya están todos hechos desde el otro año así que te agradezco muchísimo y bueno a vos a Ricardo por esta parte de expertos como siempre que nos desaznan y nos van ayudando a esta mejora continua para el empresario PYME y los emprendedores y despido la plaquita del invitado del consultorio PYME por favor así ya lo presento a Emiliano Huitra consultorio PYME donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región muy pero muy buenas tardes Emiliano Huitrago director general ahora me vas a ayudar vos porque H plus 3 o H positivo 3 o trace como lo digas ayudame al nombre de la empresa por favor Emiliano el nombre es H3 y digamos para decir una forma más fácil H3 como para hacer H3 en realidad el más te voy a contar de donde sale después del H positivo después son positivos pero no importa ahí está bueno en realidad originalmente era una hélice pero bueno yo te voy a contar ah bueno bueno perfecto bueno fue creada por 3 argentinos seguramente los otros una respuesta al mercado de la salud esto es muy importante justamente en esta época que quiero que escuchen los expertos para para tener la trazabilidad y seguridad en el transporte de medicamentos y vacunas o sea que nunca nunca más oportuno el proyecto contanos vos un poquito más ahora te voy a presentar a los expertos para el consultorio pero contanos vos un poquito más para ponernos en órbita de lo que es tu empresa por favor perfecto mira la empresa digamos el core de la empresa es lo que lo que hacemos nosotros es un servicio de datos datos de que nosotros consideramos de calidad básicamente lo que lo que hicimos nosotros venimos trabajando desde mediados del 2019 en realidad pareciera que hoy hacemos futurología pero nosotros este estos digamos estos puntos débiles de lo que es la logística y del transporte de medicamentos de muestras biológicas que en realidad era nuestro nuestro objetivo inicial nosotros empezamos trabajando sobre muestras biológicas medicamentos en general y reactivos para diagnósticos yo soy bioquímico vengo del área de la salud por eso la impronta de la solución o del desarrollo en realidad hoy de vacunas es por un digamos por un lecho fortuito de la pandemia básicamente digamos hoy llama la atención el tema de las vacunas pero es para medicamentos en general como puede ser cualquier otro tipo de vacuna que no sea solo para COVID así que lo que nosotros ofrecemos es un sistema que está compuesto por un hardware y un software que lo que finalmente termina digamos generando son datos datos de calidad para finalmente digamos entregar digamos darle reporte de datos de datos fieles de por ejemplo mantenimiento de cadena de frío o de trazabilidad de temperatura si se cumplió o no al cliente pero además lo que es digamos lo interesante del sistema es que está asociado a inteligencia artificial entonces lo que uno busca es el entrenamiento de esta inteligencia artificial que me va a permitir hacer predicción de fallas o de posibles fallas y por qué desarrollamos un hardware porque como se está viendo ahora había algunas falencias en el transporte en sí digamos la logística de productos nosotros lo llamamos con características especiales que puede ser fotosensibles termosensibles o sea que tenga sensibilidad a la temperatura que tenga sensibilidad a la luz sensibilidad a la humedad entonces como vimos esto dijimos bueno desarrollemos nosotros un hardware un empaque inteligente que nos permita a nosotros obtener datos de calidad porque si yo no a la inteligencia artificial no le entrego datos de calidad la inteligencia artificial no va a ser una buena predicción no va a ser tan inteligente no va a ser tan inteligente y obviamente como el caso de las vacunas que tenemos las cadenas de frío que no se pueden cortar y que han sucedido casos que se han cortado que las han dejado en provincia como hemos visto en los canales en los medios informativos que han quedado abiertos y con una plaquita arriba cuando se han cortado en este caso en este caso a través de un sensor y con alertas en tiempo real digamos se podría haber no sé si evitado pero se podría haber tenido una alarma en algún tiempo un poco más acotado digamos sí lo interesante que y felicitaciones ya de antemano que han sido ganadores de concurso Google for Startups tienen bueno trabajan en Estados Unidos México República Dominicana y tienen planeado abrir sedes en Europa y en África al día de hoy que estos son datos que le vamos dando a los expertos de la parte de estrategia fiscal obviamente transformación digital la parte de legales al día de hoy ustedes están trabajando desde Argentina absolutamente o ya tienen alguna sede para trabajar con el exterior ya facturan desde alguna otra otra otro país perdón no en realidad hoy estamos cerrando acuerdos con estos lugares que mencionaste porque lo que nosotros hacemos inicialmente es una puesta a punto y una validación en terreno entonces lo que hacemos es digamos probar todo el sistema demostrar que funciona demostrar que los datos son de calidad que los reportes se ajustan a las necesidades del usuario y a partir de ahí es que se da digamos se corta la cinta hoy estamos en proceso de validación con todos estos lugares ah buenísimo bueno la verdad que y a reponer tu pregunta desde acá digamos tenemos base acá en función de cómo prospere no nos va a quedar otra que empezar a digamos a desembarcar en algún lugar estratégico que tenemos algunos lugares posibles pero digamos la foto al día de hoy es base en Argentina claro perfecto bueno vamos a un segundito en mi lado les agradezco a los expertos también así vamos a la última tanda y ya arrancamos directo hasta el final del programa despido la tanda lo más rápido posible por favor ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos con las últimas restricciones que dictaminó el gobierno nacional el sector gastronómico corre mucho peligro de fundirse sin embargo muchas empresas ponen a trabajar sus mentes para no decaer y seguir endiosando el paladar de sus consumidores por eso no me sorprende para nada que almacén de pizzas ahora tenga el delivery propio para que los clientes de caballito ribadave y sus alrededores bueno puedan pedir sus pizzas y que se las envíen a domicilio a ver por lo que me cuentan por lo que me informan por lo que me dicen almacén de pizzas cuenta con propio delivery que de esta manera bueno vas a poder pedir de manera online vas a poder pedir por teléfono y de almacén de pizzas te van a enviar la pizza que pide el menú que pidas verdad bueno la empresa que fundó Sebastián Río Fernández sigue adaptándose a los cambios y bueno busca diferentes maneras de poder estar cerca de sus clientes y bueno satisfacerlos con sus delicias que bueno son las pizzas cachapurre empanadas y el gran porfolio de menú que tiene omintdigital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar rnmp 1336 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 y volvemos opa Ricardo te agarré justo estamos hablando con Emiliano ya arrancó el consultorio desde antes obviamente porque nos agarra la ansiedad y estamos todos charlando aparte el caso está buenísimo porque que oportuno los que dicen que no hacen futología pero que bueno que justo trazabilidad digamos en todo tipo de materiales bio porque vos dijiste pero el tema de las vacunas me encantó porque justo ahora así que contaron Ricardo Ricardo lo que estabas pensando justamente por la expansión territorial a raíz de la contación que hizo Diego que me pareció súper oportuna Diego dijo que si él tenía ingresos importantes en el exterior era recomendable armar una estructura en el exterior y coincido con eso fundamentalmente porque bueno primero por el costo tributario en otros países va a tener menor costo tributario que aquí depende de donde estén sus clientes va a tener que elegir el lugar donde le quede más a mano de sus clientes o un análisis de ese punto de vista no sé pero sin duda que me parece que si merece sus ingresos merece el armado de una estructura es un camino que va a tener que emprender seguro después hay que ver Argentina tiene convenios para evitar la doble imposición con otros países ese también es un punto importante analizar Argentina tiene convenio con Brasil con Perú con Colombia entonces habría que ver como él es un accionista que está residente en la Argentina y en la República Argentina se tributa por el criterio de la renta mundial es decir un residente en Argentina tributa por las ganancias que tiene en Argentina y por las ganancias que tiene en el exterior entonces si él va a estar residente en Argentina y va a recibir ganancias del exterior lo conveniente que se ubique en un país donde hay convenios para tratar de que ese impuesto sea lo menor posible entonces para lograr dos efectos primero pagar menos impuestos en ese país que acá y segundo que sus rentas no paguen dos veces entonces me parece que son temas importantes para analizar Emiliano sí perfecto en realidad muchas gracias por los consejos yo soy bioquímico así que estoy lejos de toda esta parte por suerte uno de los socios se encarga de esta parte porque si no estaríamos condenados al fracaso si fuera por mí y sí estamos estamos analizando algunas cosas yo personalmente no sabía lo de los convenios es muy interesante la verdad como para no tributar dos veces cosa que es complejo así que nada gracias igual también no sé qué les puedo aportar pero me pongo a disposición de cualquier cosa que necesiten pero sí es muy bueno el comentario y el aporte Diego Diego Núñez contame voy a tirar un centro para su área así más o menos se siente un poquito más cómodo me cambio el sombrero yo también soy coordinador de una ONG que se llama Plato Lleno que recupera alimento en perfecto estado y el tema de trazabilidad para nosotros es súper importante porque obviamente no podemos levantar comida que esté en mal estado que haya perdido la cadena de frío porque puede terminar intoxicando a alguien y quería preguntarte cómo es el hardware que vos le aplicás a medicamentos o comida si es una etiqueta que vos le pones a todos si es algo que vos pones en el pallet y como el pallet estuvo todo junto asumís que tiene la misma temperatura más o menos todo si es otro tipo de dispositivo quería hacer un poquito más eso claro en realidad lo que nosotros desarrollamos es un empaque inteligente que digamos es más personalizado que para un pallet sino tener que ser digamos por eso apuntamos a objetos de valor considerable que los justifique como pueden ser las vacunas los medicamentos las muestras biológicas en general son únicas entonces lo que nosotros desarrollamos es un empaque en el caso del transporte por ejemplo de muestras biológicas o de medicamentos uno tiene el empaque primario que es lo que va en contacto con el producto empaque secundario que es lo que vendría lo que desarrollamos nosotros que cumple con determinadas normativas que tiene que cumplir y este empaque es el que hace y genera el mantenimiento de la cadena de frío porque diseñamos el empaque en sí es un sistema de enfriamiento digamos con un formato pasivo y a la vez está sensorizado y la estrategia de medición que desarrollamos no es digamos es más por contacto que por convección digamos de todo lo que se transporta hoy el data logger o el sensor está en mide el aire que rodea a los productos transportados entonces lo que da eso es digamos una medición que no es fiel como bien mencionabas vos digamos no es lo mismo en función de la distribución de la temperatura no es lo mismo un sector que el otro digamos de la caja o del envío que se está realizando entonces me queda claro que tu solución es de alta tecnología para alto valor o sea no es una solución genérica como para algo que puedas aplicar a no sé a cualquier leche o sea ponerle a todas las leches una etiqueta porque no te da el costo sino que es algo bien específico y de alta complejidad exactamente porque como dirige al principio es como la empresa lo que se dedica a dar un servicio de datos digamos estos datos tienen que ser de calidad entonces digamos no puede ser o sea no es reflejado por una etiqueta o por un porque el hardware en sí es bastante más complejo que en los donde sale ahora las siglas de las etiquetas que es RFDI me parece RFID RFID ahí está perfecto menos mal gracias Mariano entonces nada pero si se podría por ejemplo lo que mencionabas vos es por ejemplo para dar responsabilidad a los alimentos que hayan cumplido con cadena de frío por ahí hasta se puede poner un sensor de algún tipo de compuesto azufrado que son los cuando ahí entra descomposición o algo el alimento y te puede dar una noción de cómo de cómo digamos el estado del alimento en el proceso de transporte siempre entonces en base a esto es que trabajamos nosotros encontramos los puntos de trazabilidad los puntos en este caso nosotros decimos los puntos ciegos que a veces que son puntos donde no hay un sensado no hay una metrología entonces hoy focalizado en lo que es temperatura y cadena de frío que es lo que estamos viendo con el tema de la pandemia y las vacunas y Mario vos que tenés como recién como usted está en la empresa tecnológica y han tenido proyectos que justamente manejen trazabilidad con otro tipo de sistemas porque tal vez les puede servir en el futuro para Emiliano pero también por la pregunta que hizo Diego Sí, sí hay de todo digamos para poder hacer esos sistemas de trazabilidad hay muchos esta tecnología de RFID es de radiofrecuencia la que estamos utilizando así que bueno dependiendo digamos de la necesidad se puede utilizar una mezcla obviamente de hardware con con software digamos para poder seguir esos casos Yo en un momento habíamos asesorado en Huayra que es la aceleradora de proyectos de telefónica un proyecto en el cual tenían para la silobolsas se acuerdan que estaban violentadas que las abrían que robaban que se yo entonces para no solamente era con un sensor que tenía un chip celular entonces se transmitía cuando eran violentadas movidas o les ingresaba humedad tenían un sensor tipo termostato yo soy vulgarmente lo estoy diciendo no era un termostato pero una especie de termostato entonces cuando les ingresaba humedad de la silobolsas podía ser pues se rompió porque fueron atacadas exteriormente de un agente externo entonces tiraba una señal y la veías de un dispositivo mobile y estaba buenísimo porque vos tenés la trazabilidad de todas tus silobolsas aunque estés a muchos a miles de kilómetros de distancia y ahí estamos viendo unas imágenes de paso de la empresa de Emiliano así cómo hacen las áreas de implementación quiénes son etcétera así que está bueno mientras estamos charlando vamos viendo las imágenes sí Juan casualmente lo que vos mencionabas es más o menos el concepto que tenemos nosotros perdón que con lo de los radiofrecuencias que mencionaban nuestro desarrollo no tiene digamos eso quería dar el ejemplo de las etiquetas que me preguntaba Diego claro lo que desarrollamos nosotros que tampoco soy el tecnólogo pareciera que yo no hago nada en realidad yo lo que le doy es la impronta de calidad y de aseguramiento de calidad y la parte de salud y bioquímica el jefe de tecnología de la empresa que es uno de los socios es el que ha craneado todo el sistema de hardware digamos asociado a internet de las cosas blockchain y la inteligencia artificial así que es el graño de esto que bueno ahí Diego vos que estás con el tema de blockchain que proyectos conoces de los que vas hablando y sobre todo asociándolo con Fecova Fecova joven o si no Fecova viejo como yo pero si no vamos para Fecova joven que tenés un montón de proyectos y debes tener proyectos con blockchain también ¿no? sí sí en Fecova joven en particular estamos trabajando mucho con los chicos de Lemon Cash que se postularon es un exchange de criptomonedas que también trabaja mucho con blockchain y bueno también trabajo adentro de Fecova y en otros ámbitos trabajo mucho en conjunto con Joaquín Romero Pierri que es uno de los impulsores del comité de innovación en el colegio de escribanos y blockchain tiene soluciones para todo o sea vos no te das una idea lo que se puede mejorar todo lo que tiene que ver con IGJ registros escrituras todo a través de una red que es súper solvente en materia tecnológica que es trazable que vos o sea lo que viene primero lo que viene después es perfectamente reproducible y no entra al revés con lo cual no podés cambiar o sea esto de que hay gente que hace las actas dos años más tarde y después tiene una posterior o una previa después cambia los libros todo eso en lo que es tecnología blockchain no existe y se resuelven un montón de problemas que también ayudan un montón a la transparencia yo siempre unas discusiones más fuertes que tengo con la gente que dice no el bitcoin está todo hecho para truchar para evadir para hacer cosas impúrias yo siempre digo justamente lo mismo o sea está sobre una tecnología que permite hacer la trazabilidad paso por paso de todo lo que se hace en todo momento y cómo fue la evolución y que podés reconstruir incluso todas las transferencias por blockchain y digamos todos los actos de corrupción se cometieron a través de blockchain yo podría decir bueno esta plata era del estado argentino se la llevó pulanito después se la mandó a tal después estuvo involucrada esta empresa la triangularon por tal país y digamos es una tecnología que permite absolutamente todo o sea desde una aplicación industrial como la que tiene Emiliano que por lo que veo suma un montón de valor a un ecosistema que ya está en un nivel muy alto de valor a bueno otras aplicaciones como puede ser las criptomonedas ahora que están súper de moda contratos inteligentes finanzas descentralizadas hay un montón de aplicaciones y bueno nosotros desde los jóvenes y demás estamos tratando siempre de impulsarles y darles el espacio que necesitamos para la innovación que bueno ahí está yo vi proyectos tecnológicos de todo tipo y por ejemplo proyectos de minería no me acuerdo qué país que era a través de blockchain o sea comprabas tokens o sea como pequeñas acciones eran los tokens que ibas comprando de estos proyectos y hay hasta proyectos inmobiliarios de construcción en el pozo todo a través de blockchain así que esto llegó para quedarse y cada vez crece más sí sí a ver definitivamente y bueno también hay tokenización de comercio o sea yo puedo desarrollar mi propio token y darte descuentos en las próximas compras que hagas en mi comercio con una tecnología aparte por ejemplo los NFTs o sea hay de todo ahí estamos espera que ahí estamos tenemos un audio de perritos decía no perfecto como decía de un poco para digamos como para darle una arista más al tema de blockchain la idea de la implementación nuestra es también tanto de la seguridad del cliente porque digamos nosotros decíamos bueno que quizás nos pueden plantear de que nosotros mejoramos el sistema porque conocemos el sistema podemos modificar los datos del sistema en realidad por eso implementamos también esta tecnología además porque todos los clientes nuestros ya sea laboratorios clínicos laboratorios farmacéuticos o empresas digamos fabricantes de reactivos de diagnósticos reciben auditorías normalmente algunos están certificados o acreditados por distintas normas entonces necesitan que estos datos y estos reportes estén respaldados entonces digamos para agregar una utilidad más a lo que mencionaba Diego recién este ese es el digamos el porqué lo implementamos a través de este sistema Ricardo acá tenemos ya habilitados como era con la ley de economía y conocimiento el tema de firmas digitales todas estas cosas viste que para un montón de trámites supuestamente se iba a poder hacer yo me acuerdo que constituía una SAS muy rápido y que tenía todo digital pero después como que se daba de baja o que dejaba de usarse o que cambió cuando cambió el gobierno o sea como para un montón de trámites todos estos trámites de internacionalización por ejemplo serían mucho más sencillas si tendríamos firmas digitales en muchos casos se utilizan Diego todo lo que es presentaciones judiciales y demás hoy está todo realizado a través de presentaciones digitales no es así si si tal cual si el tema de la firma digital sigue funcionando el tema que vos tenés con la SAS es esto que vos decís que en algunas jurisdicciones como Capital por temas políticos se trabó un poco pero la ley de firma digital en realidad es muy previa creo que está desde 2013 y es también una gran innovación que desde el punto de vista legal no eran muchos los países que tenían la ley de firma digital al momento de la sanción el tema es bueno que evidentemente se le pusieron también bastantes condiciones para que una firma digital valga igual que una firma de puño y letra con lo cual requiere también un cierto trabajo tener una firma digital que una vez que uno la tiene es fantástica porque conecto el token hago doble clic le accedo al certificado pongo firmar y ya está pero bueno obtener la firma digital hay que ir a un ente que nos certifique ir con el documento hay una discusión a veces con los escribanos sobre si el ente certificador puede dar plena fe de que esa persona es quien dice porque supuestamente es una tarea de reservar los escribanos y hay algún ruidito pero una vez que uno tiene el token efectivamente habilitado yo puedo estar en Brasil y firmar un contrato con alguien que está en Estados Unidos y que sea un contrato de ejecución en Argentina y que es súper fácil y ágil para hacer cualquier negocio y eso también opera todo sobre el blockchain el otro día me pasó a mí que tengo un empresario conocido que tiene un centro cultural en Córdoba y unos equipos de una franquicia de una universidad que trabajan online y tenía que hacer un trámite en Córdoba y de Pilar se tenía que ir a Córdoba porque el escribano no le aceptaba firma digital porque no daba fe que la otra parte que tenía que firmar dice pero yo no puedo firmar lo digital acá y que lo firme la otra parte allá y si lo hacemos con una firma digital que decía no porque no podemos tienen que estar en el mismo acto las dos partes si no no lo reconocemos y pero yo pago más porque tengo que pagar acá tengo que pagar el de Córdoba no es que hacemos en un solo y no y el tema de los escribanos guarda la quintita me parece hay que ver con que escribano uno trabaja yo como te decía o sea con un escribano por ejemplo con el que te digo yo que es líder dentro del departamento de innovación del colegio escribano de capital que está metidísimo en blockchain que estudia que está recibido sobre el tema y que se la pasan proponiendo innovación y demás le encuentran la vuelta o sea se hace una firma o sea incluso se puede firmar primero uno con formato tipo de una carta oferta que primero firma uno después firma el otro la vuelta se le busca la verdad es que igual son tecnologías nuevas no es fácil adaptarse y si a uno le enseñaron en la facultad que se hacía de una manera y lleva 40 años aplicándolo capaz que no tiene ganas de estudiar cómo se puede hacer de otra forma pero bueno hay que encontrar al profesional idóneo para la agilidad que uno quiere a su negocio hay gente que puede manejarse en forma tradicional y que está contento y quiere ir a la oficina del escribano de toda la vida y hay otra gente que bueno que quiere resolver todo en dos minutos de cualquier parte del mundo porque su negocio también así lo requiere y bueno por ahora están conviviendo las dos formas Emiliano ahora cuando vos me decías bueno una de las cosas que hace trazabilidad son las vacunas obviamente pero están apuntando a órganos también para el tema de trasplantes por ejemplo ese tipo de cosas que poder que esto tiene que tener una cadena de cuidado más que intensiva ¿no? Sí en realidad parte del proyecto si bien ahora como estamos bueno el efecto pandemia está muy fuerte y la verdad que las consultas vienen todas por ese lado tenemos un proyecto en cartera que supongo que lo digamos le pondremos más fuerza a mediado de año o fin de año la idea era sacarlo este año pero con esto de digamos de las vacunas y todo la verdad que se nos atrasó un poco y sí es tecnologizar también todo lo que es el transporte de órganos para trasplante ¿no? o sea sobre todo agregarle internet de las cosas y poder hacer trazabilidad poder hacer geolocalización que eso es súper importante también para el tema de la optimización sobre la optimización en un quirófano que digamos uno sepa en el momento que va a llegar y dejar todo preparado y no posponer cirugías para ver si llega o no si por ahí por condiciones climáticas quizás el avión en el traslado si es que viene del interior o de algún otro lado no lo permite y cosas así digamos hoy con la tecnología uno puede aportar soluciones y detalles que antes por ahí no podía ¿no? Qué bueno pero esto va digamos llegó para quedarse y todos necesitan la trazabilidad y justamente vemos en informativos que a veces trasladan órganos de un país al otro un país de Uruguay traen para acá o de acá llegan para allá cuando hay una emergencia sanitaria bueno me parece que ahí es donde ustedes más ¿cómo está preparado el tema del área comercial? ¿cuántas personas son en la empresa ustedes? Y en la empresa hoy estamos cortos pero somos alrededor de 10 personas claro porque el área comercial de un producto como el de ustedes es más que interesante ¿no? Sí, en realidad la teníamos la teníamos un poquito relegada a la parte comercial digamos de todo lo que es marketing y ahora empezamos un poquito más fuerte estamos muy muy abocados a digamos toda la parte tecnológica y de digamos sobre todo la parte de tecnología ¿no? del desarrollo del digamos del dashboard de las alertas en tiempo real de la aplicación y hoy nada nos vemos también un poco envueltos con esto en esto también aparte nos aparecieron nuevas modalidades de negocio que quizás no que no las teníamos vistas ¿no? Empresas que se quieren tecnologizar que nos digamos nos preguntan a ver si podemos tener algún tipo de convenio a partir de eso y agregarle tecnología de lo que estamos trabajando empresas de logística empresas lo que les decía de reactivos para diagnósticos que hasta el año pasado no lo teníamos por ahí en el radar así que no no hay yo creo que espero creo y espero que lleguemos para quedarnos por un largo tiempo ahí ya para cerrar porque como digo el tiempo es tirano y se nos voló el programa dos horas muy intensas te digo el dinero genuino en las organizaciones ingresa a través de las ventas así que denle vol a las ventas porque si no está buenísimo la tecnología está buenísimo todo pero hay que vender para generar después si no puedes sacar crédito obviamente o que los o que los socios hagan sus aportes pero o amigos y familiares pero bueno son temas para más adelante así que la verdad Diego un gusto sí Diego disculpame dale a decir una última respecto a las ventas que son el principal ingreso más allá de la financiación que uno puede conseguir que hay dos formas una es tener una buena fuerza de ventas y la otra es estar posicionado tan arriba de que te vengan a buscar generalmente todos los que estamos empezando o arrancando con algo nuevo no somos Amazon ni Apple ni Google como para que la gente nos venga a buscar a nosotros con lo cual la fuerza de ventas termina siendo fundamental ni generadores te ve así que bueno Emiliano no son muchísimas gracias por compartir por abrirte por compartir tu caso con nosotros y espero que te hayas sentido cómodo Ricardo Miguel Chicolino un lujo como siempre tenerte con los consejos de expertos Diego Núñez y Luciano Bachelo muchísimas gracias a todos y bueno nos vemos y nos escuchamos la semana que viene de 18 a 20 en esto que hemos dado por llamar Generadores TV más consultorio prime tenemos el más también así que bueno vamos con todo muchísimas gracias y estamos en contacto gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.